Música Esta bicicleta me ha encantado Hoy me he divertido mucho y he conocido nuevos amigos Lo que más me ha gustado de cocinar ha sido cuando hemos jugado con la harina Música Hoy hemos sido científicos por un día Música Música Vamos a darle un premio a este hotel Música Este es el mejor hotel para los niños De todos los hoteles que he estado, este es el mejor para los niños Música 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 Música